Música Una de las preguntas más recurrentes en el tiempo es acerca de los vehículos Mazda y de los motores Mazda conocidos también como motores rotativos o motores Wankel Esto empezó por allá a comercializarse, por allá por el año 67 así que se imagina que desde el año 60 ya se venía desarrollando Les cuento que en realidad motores rotativos hay una infinidad y créanme que hay una infinidad de modelos y de formas El único que llegó a razonablemente buen puerto fue el Wankel y digo razonablemente buen puerto porque tiene también sus limitaciones ¿Por qué no se popularizó este motor que aparentemente es la octava maravilla desde el punto de vista de rendimiento? Una porque la gente de Mazda lo tuvo con forma exclusiva y evitó que se propagara el desarrollo de esto por parte de otras terminales y resultaba que ya por entonces se veía de que los motores de combustión interna estaban en sus postrimerías Es decir, hoy en día nadie invertiría en un motor de ciclo Otto que en realidad el motor rotativo pese a su extraña forma cumple con el ciclo Otto, cumple con los cuatro tiempos de admisión, compresión, expansión y escape al igual que un motor de pistones convencional y encendido por chispa lo cumple pese a esa extrañísima forma de rotor no obstante ello tiene problemas de rendimiento y todos los motores de combustión interna que cumple con el ciclo Otto tienen un límite de rendimiento y ocurre que en base a estos nuevos tipos de energía que estamos viendo fundamentalmente las basadas en energía eléctrica ese rendimiento es pobrísimo la energía eléctrica lo supera entonces nadie hizo otra inversión para tratar de mejorarlo yo trato de mostrarle cómo funciona esto básicamente es un lóbulo de forma triangular que tiene sus cámaras de combustión que necesita además desde el punto de vista de balanceo con algo que se contraponga a su movimiento si no se puede imaginar que esa masa rotando es un problema el motor Wankel lo contempla normalmente con otro lóbulo girando en contrafase de este que cumple como lo estamos viendo con el ciclo de admisión de compresión, de expansión y de escape que no tiene válvulas de admisión sino que tiene dos lumbreras una de admisión y tiene una lumbrera también de escape es decir mecánicamente es un motor muy simple muy sencillo con muy pocas piezas en movimiento lo cual le confiere realmente una durabilidad bastante interesante y desde el punto de vista de materiales que están moviéndose y desde el punto de vista de riesgo también tiene sus problemas de que una son los sellos en la punta de esa pieza triangular hay una suerte de aro que es el que se ocupa de evitar de que el gas pase a la cámara que está anterior o posterior y en los laterales de esa forma triangular también hay una suerte de aros que evita que el gas escape y vaya hacia el centro no es sencillo, no es tan sencillo no obstante hay antecedentes de un vehículo Mazda que ganó en Le Mans es decir, el motor fue desarrollado dado que tiene muy pocas piezas móviles y muy pocas piezas en rozamiento el motor Wankel tiene un rendimiento mecánico muy bueno y un rendimiento térmico muy bajo y en promedio no es tan tan bueno como se supone sus problemas entre los cuales el más grave es el de emisiones eso es debido a que la forma de la cámara de combustión no es la ideal y dista mucho de ser la ideal la forma ideal de una cámara de combustión sería la cámara esférica en todo caso hemisférica y esta es todo lo contrario es una forma de lenteja en la cual la relación de superficie y volumen es muy mala hace que térmicamente no sea bueno ok no tiene muy buena combustión y esa mala combustión se localiza principalmente en los extremos de esa cámara de combustión en el cual quedan gases sin combustionar o parcialmente combustionados que hacen a emisiones de gases que son particularmente malas creo que ese fue el motivo por el cual el motor este no prosperó y reitero en vísperas de cambios energéticos formidables como lo que se están sucediendo orientados casi todos hacia los vehículos eléctricos ya carece de sentido invertir para seguir desarrollando este motor suscríbete a nuestro canal youtube autotécnica eb videos exclusivos y los anticipos del mundo automotor